Argumento moral. Parte de las leyes objetivas morales para un donante moral de las leyes. Immanuel Kant, 1724-1804, escribe en su critique of practical reason. Dos cosas llenan la mente con una nueva y creciente admiración y temor reverente, y con cada vez más frecuencia y de manera más constante que refleja en ellos. El cielo estrellado sobre mí y la ley interna dentro de mí. Para que las leyes morales objetivas tengan sentido debe haber justicia. Dado que vemos que la justicia con frecuencia no es realizada en esta vida en esta vida, debe haber una vida más allá donde la justicia exacta es hecha. Además, para haber justicia debe haber un juez que hará tal justicia. Más, para este juez juzgar rectamente, él debe ser omnisciente, conociendo cada pensamiento y acción, y sus diversas relaciones. Y para ejecutarla, debe tener un poder ilimitado a su disposición. Sin embargo, Kant defendió un concepto de Gríos como un principio heurístico en la ética, y no significa que el argumento serviría como prueba en el sentido clásico. Para un postulado de razón práctica pura, entiendo una propuesta que no es en cuanto a tal, demostrable, sino que es un corolario indisociable de una ley incondicionalmente válida a priori. Sin embargo, si alguien niega que haya una vida más allá en la que todos se enfrentarán con ese juez todopoderoso y que todo lo sabe, él no puede explicar la moralidad objetiva. Todavía, encontramos hombres de todas partes hablar y actuar como si existiese moralidad objetiva. Incluso aquellos que verbalmente niegan a la moralidad objetiva reaccionan a las acciones de los demás como si hubiera tal cosa. No se puede declarar consistentemente la moralidad objetiva, ya sea con palabras o acciones, y rechazar su condición necesaria. Hastings Rashdall escribe. La creencia en Dios, es una presuposición lógica de una moralidad objetiva o absoluta. Una idea moral no puede existir en cualquier lugar y en cualquier forma sino en la mente, una idea absoluta puede existir sólo en una mente de la cual toda la realidad sea derivada. Nuestro ideal moral sólo puede declarar la realidad objetiva hasta el punto que puede ser racionalmente considerada como la revelación de un ideal moral eternamente existente en la mente de Dios. Concluimos nuestra discusión sobre los argumentos clásicos, procedemos ahora al examen de los argumentos bíblicos, llamado así debido a su dependencia tanto de la estrategia apologética como del real contenido de la Biblia. El argumento trascendental. A veces llamado el argumento adductivo parte, de uno conocido o reconocido. Y para una necesaria precondición X. O, como Robert Stern explica. Como se muestra actualmente, se dice que generalmente son los argumentos trascendentales distintos al envolver un cierto tipo de afirmación, a saber, que para Y ser posible, X debe ser la pregunta, donde Y es algún hecho indiscutible sobre nosotros y nuestra vida mental, por ejemplo, tenemos experiencias, usamos lenguaje, hacemos ciertos juicios, tenemos ciertos conceptos, desempeñamos ciertas acciones, etc., más exactamente lo que es sustituido por X, es donde está abierto al debate en esta etapa. Uno aspecto del sistema de apologética bíblica implica discutir que dado cualquier Y, la precondición necesaria, X, es la cosmovisión bíblica toda. Por ejemplo, entre otras cosas, la ciencia asume la uniformidad de la naturaleza, Y, más esto requiere una cosmovisión bíblica, X, por lo tanto, la cosmovisión bíblica es una presuposición necesaria que hace posible la ciencia. La implicación es que la ciencia nunca podrá refutar o desaprobar la escritura, o incluso argumentar en contra de ella. La enseñanza bíblica genera un tipo particular de argumento trascendental que es irrefutable, ya que el proceso de argumentación muestra que la cosmovisión bíblica, X, es aplicable a todas y cualquier Y. Todo lo que se sustituye por Y en el contexto de debate, la cosmovisión bíblica, X, es su precondición necesaria. Esto es verdad incluso con respecto a los argumentos contra el cristianismo, sin la cosmovisión bíblica como presuposición, ninguna objeción contraria, siquiera es inteligible, sin embargo, una vez que toda la Biblia ya esté reconocida como verdadera, ninguna objeción contra ella puede ser verdadera. Este es un argumento indirecto positivo a favor de la cosmovisión bíblica. Una estrategia bíblica de apologética debe emplear ambos argumentos, directos e indirectos. 33 Lo que sigue entonces, es un argumento indirecto positivo a favor de la fe cristiana, al que yo llamo el argumento dogmático. La palabra dogmática tiene unas connotaciones muy desfavorables en el habla coloquial. Un diccionario define la palabra dogmatismo como seguridad en la afirmación de la opinión, especialmente cuando es injustificable o arrogante. Un punto de vista o sistema de ideas basadas en premisas insuficientemente examinadas, y un dogma es un punto de vista o doctrina puesto o autorizado, sin fundamentos adecuados. Si bien esto refleja el uso común, no es lo que significa para nosotros. Dogmático puede significar simplemente doctrina o basado en principios a priori, no en inducción. Ambas definiciones son aplicables en nuestro contexto. Los sinónimos de esta palabra incluyen dictatorial, autoritario, imperioso, y en otro sentido, deductivo, a priori, derivables, deducible, y probado. 38 Toda la escritura cristiana es una revelación de Dios. Y puesto que Dios habla con autoridad absoluta y dictatorial, su revelación verbal constituye la pre-condición para toda la vida y todo pensamiento, y cualquier conocimiento sólo proviene de las deducciones válidas de eso. En God and Reason, Ed. L. Miller explica muy bien la posición filosófica del dogmatismo. Una de las características de la tradición judeo-cristiana es su creencia en una divina autorrevelación. Dios interviene en la historia de la humanidad y habla, él se revela a sí mismo en una revelación especial. Y el conocimiento de Dios extraído de su revelación es un ejemplo de teología revelada. Esta teología es a veces llamada dogmática en el mejor sentido de la palabra, o confesional ya que busca dilucidar los artículos de fe, dogmas, divinamente concedidos, que toma como sus datos fundamentales e innegociables. El teólogo dogmático no es es diferente del matemático, pues comienza con ciertas suposiciones, incluso que en tal caso suposiciones reveladas. El sistema está limitado por la revelación, es completo y es ofrecido como un package y el grupo de cosas juntamente agrupadas, y que deben ser reunidas siempre de esta forma. El sistema cristiano admite la infalibilidad bíblica, o la presuposición de que la Biblia es la palabra de Dios como su primer principio auto-autenticador. Por auto-autenticador, no quiero decir que la Biblia se verifica en nuestra experiencia, incluso si esto ocurre, dado que si fuese por nuestra experiencia, que ella prueba ser verdadera, no sería auto-autenticadora. Tampoco me estoy refiriendo al testimonio interno que el Espíritu Santo da a la verdad bíblica, aunque eso suceda en aquellos elegidos de Dios para la salvación. Antes, quiero decir que el contenido de la Biblia se verifica por sí misma, no se necesita apelar a ninguna premisa externa para sí. A partir de este primer principio de la infalibilidad de la Biblia, el resto del sistema sigue por necesidad mediante deducciones válidas. Dado que el primer principio se verifica por sí mismo como verdadero, toda presuposición válidamente deducida de ella es también verdadera. Ya que la revelación bíblica condena todos los otros sistemas de pensamiento, y todo lo que ella dice es verdadera, la fe cristiana es por lo tanto, el único sistema verdadero de pensamiento, por cual toda proposición es evaluada y hecha inteligible. El método es similar al racionalismo. Aunque su uso tenaz es la deducción sea recomendable, racionalismo no cristiano falla porque sus principios son arbitrarios e injustificados. Por otra parte, la Biblia aporta el contenido para justificarse a mismo como el infalible principio de la fe cristiana. Mas dogmatismo es quizás el mejor nombre 41, ya que él trae la idea de que la cosmovisión bíblica consiste de, en palabras de Miller, suposiciones reveladas completas ofrecidas de modo tal que todas tienen que estar reunidas en la misma forma pacachvil. Todo el mundo tiene una cosmovisión, una red de proposiciones interrelacionadas, la suma de las cuales compone una concepción integral o aprehensión completa del mundo. Existe un punto partida o primer principio en toda cosmovisión del cual se deriva el resto del sistema. No es posible para una cosmovisión ser una red de proposiciones que dependan una de otra sin un primer principio, ya que incluso una tal concepción de una cosmovisión requiere una justificación epistemológica. Existen aún algunas creencias que se están más centrales a la red. La ruptura de ésta destruye las presuposiciones más distantes del centro. Incluso las afirmaciones más centrales requieren justificación y una cosmovisión en la cual las presuposiciones dependan de una u otra manera que si falta un primer principio o autoridad definitiva es expuesta no teniendo justificación en absoluto. Luego, toda cosmovisión exige un primer principio o autoridad definitiva. Siendo primero o definitiva, un tal principio no puede ser justificado por ninguna autoridad anterior o superior, de lo contrario no sería el primero o definitivo. El primer principio debe entonces poseer el contenido para justificarse a sí mismo. Por ejemplo, la proposición todo el conocimiento proviene de la experiencia sensorial, falla en ser el primer principio en el cual una cosmovisión pueda ser construida, ya que todo el conocimiento proviene de la experiencia sensorial, este principio propuesto debe también ser conocido solamente por la experiencia sensorial, más bien antes de establecer el principio, la confiabilidad de la experiencia sensorial no estaba todavía establecida. Así, el principio resulta en un círculo vicioso, y se autodestruye. No importa lo que puede ser válidamente deducido de este principio, si el sistema no puede ni siquiera iniciar, lo que sigue del principio no puede ser aceptado. Una cosmovisión que comienza con una contradicción es imposible, y debe ser rechazada. Esto es porque las contradicciones son ininteligibles y sin significado. La ley de la contradicción 43 establece que Anoes Noa, o que algo no puede ser verdadero y no verdadero al mismo tiempo y en la misma sentido. Una negación de esta ley tiene que ser usada para tener significado. Si la verdad puede ser contradictoria, entonces la verdad no puede ser contradictoria, los perros son gatos, los elefantes son ratas, y ve a Jim correr quiere decir yo soy casado. Si no es cierto que Anoes Noa, nada es inteligible. Puesto que ningún legítimo primer principio puede contradecirse a sí misma, el escepticismo epistemológico, siendo contradictorio, debe ser rechazado. Un escéptico filosófico sustenta que ningún conocimiento es posible, o que no hay evidencia suficiente o adecuada para decir que todo conocimiento es posible. O él declara saber que nada puede ser conocido, o que hay inadecuada evidencia para saber cualquier cosa. Ambas opciones declaran y niegan el conocimiento absoluto al mismo tiempo, y por lo tanto son auto-autocontradictorias. Principios primeros autocontradictorios son insustentables y el escepticismo es autocontradictorio. Esto significa que un primer principio adecuado debe garantizar la posibilidad de conocimiento. Por otra parte, este principio ha de suministrar una cantidad adecuada de conocimiento, y no simplemente hacer que el conocimiento sea posible. Así, si mi nombre es Vicente es una declaración verdadera, no me da eso ninguna información sobre el origen del universo, o que robar es inmoral. Incluso definir la moralidad. Mas como sé que la proposición es verdadera en primer lugar, Él ya no tiene una epistemología completa y que se justifique a sí misma en su contenido. Un principio que falla en proporcionar la información concerniente a las categorías necesarias de pensamiento, tales como epistemología, metafísica y ética es por lo tanto, inadecuado. Un primer principio no puede basarse en la inducción, la cual raciocina de lo particular a lo universal. Ninguna cantidad de investigación empírica me puede decir, por ejemplo, que todo ser humano tiene un cerebro. Para establecer una proposición general, como esa, debo examinar cada ser humano. Y al examinar los seres humanos en una parte del mundo, de alguna manera debo garantizar que la naturaleza del hombre no ha cambiado en aquellas partes del mundo en el que los seres humanos ya han sido estudiados. Si pretendo aplicar la información a todos los seres humanos en el pasado y el futuro, debo también examinar todos los seres humanos en el pasado y el futuro. Puesto que tal es imposible, el razonamiento inductivo y los métodos empíricos no pueden justificar la proposición. Sobre la base de métodos empíricos, sería imposible definir un ser humano en primer lugar, dado que tal concepto es también un universal. Problemas similares son inherentes al establecer una proposición como todos los hombres son mortales. Algunos tratan de salvar la inducción diciendo que, incluso si uno no puede de manera concluyente establecer cualquier proposición, por lo menos se puede hacer una alegación como probable. Sin embargo, si la probabilidad es la relación del número de resultados en un conjunto exhaustivo de resultados igualmente probables que producen un determinado evento por el número total de resultados posibles incluso que admitamos que los métodos empíricos puedan descubrir el numerador de la fracción, a pesar de que yo niego incluso eso al empirismo, determinar el denominador requiere el conocimiento de un universal y la omnisciencia es exigida para establecerlo en muchos casos. Dado que los métodos empírico no pueden conocer universales, se decir que puede eso puede llegar al conocimiento probable es una tontería. La inducción es siempre una falacia formal, y un sistema basado en un principio empírico no puede alcanzar el éxito. La deducción por otro lado, produce conclusiones que están garantizadas ser verdaderas si también lo fueran las premisas, y si el proceso de razonamiento es válido. El racionalismo emplea la deducción, y como tal es superior a los métodos empíricos. Los sistemas racionalcíticos parecen ser menos populares, mas analizaremos algunas de sus dificultades a continuación. El racionalismo selecciona un primer principio, y sigue el resto del sistema, de manera muy similar a alguien que se inicia con uno o más axiomas en geometría. Si el primer principio es verdadero, y es el proceso de razonamiento deductivo es válido, las proposiciones subsidiarios, o teoremas, serían todos es válidos por necesidad. El problema con el racionalismo no revelacional es cómo alguien puede seleccionar un primer principio. Ahora bien, si el axioma es autocontradictorio, entonces, naturalmente es rechazado. Mas suponiendo que un principio no contradictorio sea seleccionado, él aún debe justificarse a sí mismo. Solamente el primer principio cristiano es autojustificador, mas incluso si asumimos que varios principios autoconsistentes y auto-justificadores existan, deben ser ellos extensos lo bastante para transmitir conocimiento posible. Por lo tanto, al postular mi nombre es Vincent como el primer principio de una cosmovisión deductiva resultaría en un fracaso mencionado anteriormente. Por último, hay varias escuelas de sistemas racionalistas, y sus puntos de partida son diferentes e incompatibles. ¿Cuál es el correcto? Una cosmovisión racionalista con un primer principio arbitrario no puede tener éxito. Aunque el resultado no sea nada mejor, el método en sí es aún superior a procedimiento inductivo. En este punto, todos los sistemas no cristianos han fallado, incluyendo la supuesta revelación del Islam no puede cumplir todos los requerimientos tanto tiempo enumerados. Sin embargo, por razones de integridad, debemos también mencionar que las proposiciones dentro de una cosmovisión no se pueden contradecir entre sí. Un primer principio no debe producir una proposición política que contradiga otra proposición en ética. Creo que no hay necesidad de citar de nuevo el problema con las contradicciones. La actual estrategia apologética comienza con el reconocimiento de que el cristianismo es el sistema deductivo con un primer principio auto-consistente y auto-justificador revelado por un ser omnisciente todopoderoso. El principio es lo suficientemente amplio para proporcionar un número adecuado de proposiciones suficientes para construir una cosmovisión completa que no ocasiona ninguna auto-contradicción ninguna. Por lo tanto, la cosmovisión bíblica es la precondición previa de la inteligibilidad, conocimiento y verdad. Todos los otros sistemas de pensamiento no pueden hacer posible el conocimiento, y de ese modo, se deslizan en el escepticismo filosófico. Más dado que el escepticismo es auto-contradictorio, no puede permanecer en tal posición, y es cristiano el único camino para salir del abismo epistemológico. Lo que los argumentos clásicos para la existencia de Dios no hacen es ofrecer una prueba positiva de toda la cosmovisión bíblica. Cada uno de ellos solamente se pone a favor de la veracidad de distintas proposiciones bíblicas, tales como Dios creador, como diseñador, o como el dador de las leyes morales. Sin embargo, el argumento dogmático al mismo tiempo prueba todas las proposiciones bíblicas y todas sus implicaciones lógicas. Si la Biblia entera es verdadera, entonces, por supuesto, el Dios bíblico existe, y cualquier otro concepto sobre él es automáticamente excluido. Un defecto objetivos más grave de los argumentos teístas clásicos es su dependencia de la ciencia y la empirismo 50. Si la ciencia y el empirismo son fatalmente defectuosa como medios para descubrir la naturaleza de la realidad, cualquier argumento que confíe en ellos fracasa incluso antes de empezar, incluso en el caso de los argumentos teístas, pareciera que se llega a la conclusión apropiada. Es decir, la ciencia puede afirmar la existencia de Dios, pero rechazan la confiabilidad de la misma a pesar de que también afirman eso. Sin embargo, los argumentos teístas siguen siendo útiles como una especie de argumentos a dominem, uno donde alguien emplea premisas asumidas por un incrédulo, y a partir de ellas razona, hacia conclusiones absurdas, lo que demuestra así la falsedad de las premisas del incrédulo, o concluyendo a favor del creyente, como en el caso de existencia de Deus 52. Los argumentos teístas son capaces de mostrar la superioridad racional y la exclusividad de la fe cristiana, incluso cuando se asume la falsa premisa de que los métodos científicos y empíricos sean confiables, o puedan descubrir la verdad. A pesar de que ellos o se apoyan en un fundamento confiable, son útiles como parte de la apologética que derrota a los incrédulos en su propio territorio. Sin embargo, un argumento infalible en favor del cristianismo, o cualquier materia el argumento infalible requiere la infalible revelación de Dios como punto de partida. Proverbios 26, 4, 5 los enseña dos principios del razonamiento que ayudan a resumir la estrategia bíblica de la apologética. 1. No respondas al necio según su necedad, no sea que te iguales a él. 2. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. El tonto cree en la ciencia y el empirismo. Piensa que con su mente finita y su metodología defectuosa puede descubrir la verdad sobre la realidad, que no necesita de una revelación divina, y que puede alcanzar el conocimiento a través investigación autónoma y el razonamiento. El versículo 4 advierte al creyente a no discutir como el tonto, para evitar convertirse como él. Del infalible fundamento de la revelación verbal divina, podemos deducir una infalible y completo sistema de verdad y conocimiento. Este es el aspecto positivo de la estrategia bíblica de la apologética, y consiste tanto en argumentos directos cuanto indirectos, tanto razonamiento deductivo cuanto abductivo. Sin embargo, sin llegar a ser como el tonto en nuestro pensamiento, podemos temporalmente asumir las premisas que él apoya, solamente por el bien del argumento, para decir a donde ellos conducen sostenemos que es una locula confiar en la ciencia como un medio para descubrir la verdad acerca de la realidad, mas entonces podemos también mostrar que los descubrimientos científicos favorecen la fe cristiana, más que cualquier otra cosmovisión, y al mismo tiempo impone prejuicios a los valores y creencias seculares. Podemos formular argumentos históricos en contra de nuestro rival, sabiendo que su método de investigación histórico evita cualquier conocimiento de historia en primer lugar. Este es el aspecto negativo de la estrategia bíblica de apologética, y a menudo incluyen argumentos que utilizan hipótesis científicas y empíricas. Esta estrategia doble de argumentación trabaja en contra de todos los sistemas de pensamiento no cristianos, incluso las religiones no, bíblicas 59 dado que la Biblia es verdadera, y dado que condena a todas las demás religiones, entonces, todas las religiones no bíblicas son declaradas como falsas por la misma infalible autoridad de Dios que declara ser verdadera la Biblia. Cualquier persona que se opone a esto debe refutar la Biblia, en ese punto el creyente puede emplear el argumento dogmático y el argumento trascendental para defender su fe y continuar con la demolición de la posición de su oponente podemos llegar a demostrar que la religión de nuestro oponente es autocontradictoria y que algunos valores éticos que atesora sólo puede explicarse por la cosmovisión bíblica. Por ejemplo, la ética del budismo carece de cualquier fundamento autorizado, es arbitrario. Y si la religión opuesta a ateísta el método secular de investigación histórica, podemos entonces, utilizar sus hallazgos para exponer los errores históricos de sus doctrinas, al igual que con el Corán y el Libro de Mormón. De esa manera, el apologista cristiano hábilmente emplea tantos argumentos positivos cuantos negativos para defender su fe, mientras que confunde y rechaza a su oponente. Como el apóstol Pablo escribe. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 2 Corintios 10, 4, 5. Pedro aconseja a sus lectores. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, 1 Pedro 3, 15. Y Judas dice. Me ha sido necesario escribiros exhortando los que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es deber de todo cristiano defender su fe y destruir las creencias de sus oponentes. La estrategia bíblica enunciada anteriormente, como el argumento dogmático como su eje central, equipa al creyente a derribar argumentos y llevar cautivo todo pensamiento, incluso cuando se enfrenta al enemigo más astuto y hostil de la fe bíblica. ¿Cómo debemos considerar al no cristiano? Salmo 14, 1, dice. Dice el necio en su corazón. No hay Dios. Mas la Biblia no llama de tonto al que rechaza a Zeus, a la o Buda, ya que son los dioses falsos, ya que sólo se ocupa de Dios que se revela. Por lo tanto, el necio del Salmo 14 no es sólo alguien que rechaza cualquier divinidad, sino alguien que rechaza el Dios revelado en la Escritura, es decir, el Dios bíblico o cristiano. Y ya que sólo hay un Dios, cristiano, el Salmo 14 no está llamándolo solamente al ateo tonto sino a cualquiera que rechace el cristianismo, a pesar de que pueden pertenecer a una u otra religión. Romanos 1, 22, 25 lo confirma. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, por lo tanto la Biblia llamas tonto a cualquier no cristiano, ateo, agnóstico, budista o musulmán. El Salmo 53, 2 hace suponer que cualquier persona que busca a Dios 60 no tiene entendimiento. Desde el cielo Dios contempla a los mortales, para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios, el versículo 4 dice ¿No tienen conocimiento todos esos que obran iniquidad? Por otro lado, la Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra Salmo 111, 10. Proverbios 9, 10 dice. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y la ciencia de los santos es inteligencia, puesto que es el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y la Biblia reconoce solamente el Dios bíblico o cristiano, la implicación es que los no cristianos ni siquiera empiezan a ganar sabiduría. No es que ellos tienen solamente una sabiduría pequeña, sino que ni siquiera tendrán ninguna sabiduría. Además de eso, la Biblia dice que es debido a su impiedad que los hombres suprimen la verdad, Romanos 1, 18, sobre la existencia y naturaleza de Dios por la injusticia. Incluso se les ha dado una revelación ineludible de Dios a través del conocimiento innato de sus mentes y las palabras de la Escritura. Pablo dice que estas personas habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, Romanos 1, 21, 22. Por lo tanto, una evaluación bíblica de todos los no cristianos, es que son tan tontos como perversos. Todos los no cristianos son moralmente e intelectualmente defectuosos, y es contra las Escrituras considerar que alguno de ellos es inteligente o moral. Ellos demuestran su falta de actitud intelectual, en su defecto a sentir la fe cristiana, y a la no aceptación de ella en su totalidad, negando el cristianismo, a pesar del conocimiento innato que Dios pone en sus mentes, y los argumentos irrefutables de la apologética bíblica, demostrando así, en sí mismos que son avestruces intelectuales que esconden la verdad de Dios. Esta es la peor clase de inmoralidad. Pablo escribe. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda inviedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1, 18. Nosotros que ahora somos cristianos fuimos una vez también separados de Dios y griega. Enemigos en entendimiento, Colosenses 1, 21, pero Dios nos reconcilió consigo por medio de Cristo, v. 22. Mas los no son cristianos están sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en este mundo, Efesios 2, 12. Pablo escribe que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no vean la luz del Evangelio, 2 Corintios 4, 4, y la predicación del Evangelio es para abrir los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios, para que puedan recibir por la fe el perdón de los pecados y herencia entre los santificados, Hechos 26, 18. A pesar de que la Biblia describe a los no creyentes como viviendo en un estado lamentable de existencia, nosotros creemos que también estábamos en la misma condición. Si nos quedábamos así hubiéramos permanecido en la ignorancia y la oscuridad. Es por elección divina y por el oír del Evangelio que nos iluminó con la verdad, y nos trajo a la fe en Cristo. Por lo tanto, decir que los no creyentes son tontos, no quiere decir que los que ahora son cristianos siempre han sido sabios e instruidos, es sólo por la elección soberana de Dios y su gracia, que fuimos salvados de un estado de estupidez e inutilidad. No somos cristianos porque somos sabios, sino que nos hicimos sabios porque Dios nos escogió para ser cristianos. Sabiendo esto, los cristianos no debemos ser arrogantes, sino dar gracias a Dios por nuestra salvación. Sin embargo, la Biblia sigue identificando a todos los no creyentes, como necios, malvados o tontos. Los cristianos están así obligados a ver a los no cristianos, como intelectual y moralmente inferiores. Algunos pueden pensar que se trata de una evaluación excesivamente cruel o irrespetuosa. Eso puede ser cierto desde el punto de vista de los incrédulos, pero los cristianos no deben pensar como ellos. Ya que la Biblia enseña que los no cristianos son tontos y perversos, el cristiano cree en la Biblia entonces el cristiano también cree que todos los no creyentes son necios y malvados. Por lo tanto, sin reservas, hay que decir como Anselmo. Porque, entonces, dijo el necio en su corazón. ¿No hay Dios, debido a que era estúpido y tonto?